hola ginotero en esta oportunidad aprenderemos acerca de la distribución de fuerza de frenado entre ejes y cómo afecta esto a la seguridad imagina que conduces tu camión gino en una zona sin asfaltar y el suelo se encuentra fangoso con poca adherencia y entras a una curva y de repente tienes que frenar de emergencia si el eje posterior tiene menos fuerza de frenado que el eje delantero el camión tendrá un sobreviraje y si el eje delantero es el que tiene menos fuerza de frenado entonces tendrás un subviraje el sobreviraje se produce cuando el eje posterior pierde adherencia en una curva durante un frenado y esto sucede porque el eje delantero frena con más eficiencia haciendo que la parte posterior del camión se despiste por otra parte el subviraje se produce al contrario cuando el eje posterior frena con más eficiencia haciendo que el eje delantero pierda la adherencia y con ello perdamos el control de la dirección del camión y créeme no quieres que esto te pase en una curva para evitar este riesgo los camiones gino con freno neumático vienen equipados con dos indicadores de presión neumática uno del eje delantero y el otro del eje posterior nuestro trabajo como conductores profesionales es verificar constantemente que ambos indicadores de presión estén iguales si notamos una diferencia constante de presión entre ambos indicadores debemos acercarnos al concesionario gino más cercano para detectar la fuga puesto que si se presentan las condiciones antes mencionadas podríamos tener un accidente en los camiones de la serie 300 la cosa es más sencilla puesto que estos modelos están equipados con freno hidráulico en estos modelos el problema se resuelve con una válvula sensible a la carga que regula la fuerza de frenado del eje posterior de acuerdo al peso de la carga que estás transportando estimado ginotero estos modernos sistemas de seguridad activa nos dan mayor seguridad en nuestra conducción pero no nos exime de conducir con precaución y a velocidades que estén acorde a las condiciones de la carretera y de la carga que estamos transportando tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino pregunta con confianza y nosotros resolveremos todas tus dudas visítanos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestro programa de soporte total que son inspección gratuita mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos la nueva gino app y el programa de capacitación eco drive para todos nuestros conductores ginoteros me despido no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios recordemos no relajar las medidas sanitarias aunque estemos vacunados hasta el próximo vídeo